Maricé Mejía, de la Red de Mujeres contra la Violencia, dijo que es preocupante que mujeres entre 18 y 35 años continúen siendo asesinadas y que menores de 18 años estén siendo abusadas sexualmente. Las edades de mujeres que están siendo asesinadas en su mayoría son mujeres de 18 a 35 años. Sin embargo, es importante mencionar que niñas adolescentes menores de 18 años están siendo ultrajadas sexualmente y físicamente, incluso siendo asesinadas por hombres cercanos a la familia. Eso es como un denominador común. Sin embargo, cualquier edad puede ser vulnerable, una mujer, sea niña, mujer adulta, mujer joven, mujeres de la tercera edad. Sin embargo, según los registros de Católicas por el Derecho a Decidir, se registra que la mayoría son mujeres de 18 a 35 años. Es una edad superactiva de las mujeres cuando a lo mejor ya no quieren continuar con esa pareja, cuando quieren ponerle fin al ciclo. Es decir, que va en dependencia mucho del contexto de las mujeres y que ahora las mujeres están decidiendo más cortar con ciclos de violencia y que eso les ha llevado a perder la vida. Porque la mayoría de los registros sigue siendo la casa, el lugar menos seguro para las mujeres. Mejía dijo que la principal arma que utilizan los agresores son objetos cortopunzantes. Los femicidas siempre son hombres cercanos a la familia que han compartido un entorno cercano y afectivo con las mujeres o niñas adolescentes, que en este caso pueden ser parejas, exparejas. Sin embargo, hay una gran cantidad de desconocidos también que pueden identificar que han ultrajado y han asesinado a las mujeres. Con relación a las armas, la mayoría son objetos cortopunzantes, mayormente conocidas como arma blanca, cuchillos, manchetes, incluso palos, mujeres que han sido asesinadas a golpe. Según mujeres católicas por el derecho de decidir, al mes de agosto contabilizan 51 femicidios y 81 en grado de frustración.